Al mensaje de este día le he titulado, ¿Se ofende Dios si digo cosas bonitas a mi esposa? Hermanos, hermanas, últimamente he tenido una aceptación casi del 100% en cada mensaje que he dado. Es decir, por meses había estado compartiendo mensajes, los cuales eran aceptados casi en un 100%. En días pasados, sentí de parte de Dios el compartir algo muy íntimo, muy personal. Algo que considero que es de bendición para los oyentes, para los que me miran. Oiga bien lo que le voy a decir. Tengo 47 años predicando la palabra de Dios. He predicado miles de mensajes. No sé cuántos miles, pero son miles. Y ninguno de esos mensajes he predicado jamás con una intención que no sea la de glorificar a Dios y edificar a los oyentes. Así es que, cada uno de los mensajes que yo les comparto. Primeramente voy con la seguridad que en un 80 o 90% va a ser de edificación espiritual. Y digo 80 o 90% porque de pronto puede ser que ese 10 o 20% sea en aquello que ustedes por alguna razón no le entienden. Pero que no es porque no lo quieran recibir. El asunto es este. Que hice público lo que constantemente hago en privado con mi esposa. Esto es que siempre le mando yo recados, poemas, siempre le digo cosas bonitas en privado y en público. Me refiero a que si yo hablo con mi esposa solos, eso es en privado. Pero si de pronto está mi hijo o alguno de mis hijos, tengo dos en casa, y mi hija, y yo le digo cosas bonitas a mi esposa, eso ya es en público. Así es que yo no solamente le digo cosas bonitas a mi esposa en privado, estando ella y yo solos. Sino que también le digo las mismas cosas delante de mis hijos. Esto es ya en público. Y sin embargo, eso no había salido jamás de estas cuatro paredes. Y de pronto, sentí de Dios hacer público algo. Y escribí algo y lo publiqué por Facebook. A la misma vez, le mandé a mi esposa una copia de aquello. Como que le mandaba su mensaje que constantemente le envió. Y les voy a leer, por si alguno de ustedes no lo leíó, ya que lo puse en mi página de Facebook. Y como el tema tiene que ver con esto que yo escribí, pues voy a tener que leérselos. Para que los que no leyeron aquello, se den cuenta de lo que yo escribí. Porque a poco alguien que leyó lo que yo escribí y no le pareció bien, le va a contar a usted cosas que no son. Aquí tengo lo que yo le escribí a mi mujer. Y si alguien me dijera, ¿usted le volvería a escribir eso a su mujer? Esto y muchas otras cosas más que no van a lo vulgar. Que son dignas de que todos las escuchen. Les voy a leer lo que yo le escribí a mi mujer. Le escribí lo siguiente. Qué hermosas son las plantas cuando nacen. Porque alegran la pradera y las montañas con su bello verde tierno. Ese verde tierno que a través de nuestros ojos ilumina nuestras almas. Y más tarde da a nuestra alma una segunda alegría con el gran colorido que producen sus hermosas flores. Pero un día mueren esas hermosas plantas y también sus bellas flores. Le escribí otra porción que dice Nace el día desde que tiñe de un bello rojo la alborada hasta que brille el tierno y alegre sol. Que como un niño alegre acaricia nuestras mejillas y nos hace gozar de regocijo. Pero muere también cuando se convierte en otro rojo crepúsculo y se aleja poco a poco escondiéndose en las sombras de la noche. El último verso, la última estrofa, la última parte dice así Un día nació nuestro amor, amada esposa Pero esto no se puede apagar jamás Porque fue Dios quien le dio vida Y aunque un día ya no serás mía ni yo seré tuyo Porque ambos pasaremos a ser propiedad de Dios El arroyito de amor que hoy somos tú y yo Ese día será recibido por el inmenso océano de amor Eso fue lo que le escribí a mi esposa Y déjeme decirle que en lo que yo escribí En ningún momento ofendí a Dios En lo que yo escribí En ningún momento le falté al respeto a Dios Ni puse a mi esposa en el nivel de Dios Si ustedes se fijan Le hablé de las plantas Que cubren una pradera Que llenan los cerros Después que llueve y nacen esas plantitas Se ven verde los cerros Nos alegran el alma Nos dan una segunda felicidad Cuando empezamos a ver las flores hermosas Que cubren las planicias Como las montañas también Pero Al paso de Vamos a decir Un par de meses Aquellas Flores desaparecen Y aquellas plantas mueren Estoy hablando ahí en la primera parte De las plantas que nacen Que alegran Los valles Las montañas Y alegran la vista Con lo verde De sus hojas Y luego también hago alusión A las hermosas flores Que aparecen después Del color verde Que se tiñen Los campos Y las montañas Que es una segunda bendición Para nuestra alma Porque el alma Se deleita Y termino Haciendo la aclaración Que tanto la planta Como la flor Mueren Desaparecen Luego También hablo de El día Que nace Y que nos alegra el alma Que nos hace sentir dichosos Y que nos acaricia El rostro Con ese calor tan hermoso Y que el día es una gran bendición Pero también aclaro al final Que ese día Desaparece Que ese día muere Y aparece la noche Desapareció el día Hablé de dos cosas Que Aparecen Y desaparecen Y luego hablé Del amor Que le tengo a mi esposa Y del amor Que ella me tiene a mí Y puse lo siguiente Un día nació Nuestro amor Amada esposa Estoy hablando Del amor Entre ella y yo Amor que creemos Que es de parte de Dios Les quiero decir Que andamos ya por ahí O llegando a los 20 años De casados O pasando de los 20 años De casados No es Un mes Ni dos meses Ni dos años Ni cinco años Son 20 años Y le digo Un día nació nuestro amor Amada esposa Oiga Pero esto no se puede Apagar jamás No quiero decir Con eso Que nos vamos a seguir Amando en la eternidad Hablo de que No se puede Apagar jamás Durante todo el tiempo Que nosotros Estemos En esta tierra Y lo aclaro Más adelante Porque digo No se puede Apagar jamás Porque fue Dios Quien le dio vida O sea Nuestro matrimonio Es algo Que Dios Inició Y Enseguida Digo Y aunque Un día Ya no serás Mía Ni yo Seré tuyo ¿A qué me refería Ahí? Me refería A que hoy Yo puedo decir Esta es mi esposa Ella puede decir Este es mi marido Y ambos Podemos decir Estos son Nuestros hijos Pero pasando De esta tierra Ya Nada es nuestro Ni nosotros Somos de nadie Ya pasamos A ser Propiedad De Dios Allá se pierde El derecho De lo que yo Pueda tener Derecho En esta tierra Y fíjese Lo que digo aquí Y aunque un día Ya no serás Mía Ni yo seré Tuyo Porque ambos Pasaremos A ser propiedad De Dios El arroyito De amor Que hoy Somos tú Y yo O sea Nosotros Acá en la tierra Empezamos Siendo influenciados Por el amor De Dios Seguimos En esta tierra Viviendo Ese amor Que Tiene como Fundamento Dios Y al terminar Nuestros días En esta tierra Nos fundimos En uno solo Y entramos Como parte Del amor De Dios Que se comenzó En esta tierra Y culminó Como si un arroyito Viniera de la montaña Y termina En el mar Lo que se comenzó En nosotros Como un arroyito Ahora viene Y entra Al mar A ser parte Del mar Que un día Le dio El comienzo Entonces Les digo yo Un día Nosotros Que somos Ese arroyito De amor Seremos Recibidos Por ese Inmenso Océano De amor Bueno Hermanos Para mí Fue lo más Normal Lo único Que Podía Yo Pensar Es que Lo que antes Era privado Hoy Lo hacía Público Lo que siempre Le he dicho A mi esposa Ahora Se lo iba a decir Delante De todos Por eso Lo hice Por eso Lo publiqué El asunto Es este Que Hoy Hermanos Hermanos Les quiero Enseñar Oiga lo que Les digo Nunca uso Yo esta frase Les quiero Enseñar Siempre Les digo Al Querer Compartir Con ustedes Doctrinas De la Biblia Siempre Les digo Vamos A aprender Juntos Y Hoy Les digo Abierta Y directamente Les quiero Enseñar Quiero Decirles Cómo Se debe Vivir La vida En matrimonio Y por qué Digo esto Porque Me quedé Sorprendido Que hermanos Y hermanas Conocidos Míos Fíjese Bien Y que Supuestamente Me Conocían Y me Amaban Como El Siervo De Dios Se Descubrieron Se Dieron A Conocer Lo Que Realmente Hay En Sus Corazones Y si Voy a Hablar De Este Tema Y si Estoy Trayendo A colación Lo Que Le Escribí A mi Mujer Es Porque Considero Que si Alguien Estuvo Contrario A lo que Yo estaba Haciendo Es Alguien Que está De acuerdo Conmigo Es decir Que me Tiene a Mí Como alguien Especial Pero Que Dentro De Su Corazón Considera Que mi Mujer Es Una Intrusa En Mi Vida Y yo Quiero Decirles Hermanos Hermanas Yo Creo Que Cuando Se Trata De La Familia Nosotros Tenemos Que Dar La Cara Y Yo No Doy La Cara Para Pelear Con Nadie Pero Si Me Gusta Que La Gente Sepa Que Estoy Ahí Para Responder A Cualquier Cosa Y Me Ha Llamado La Atención Una Escritura Que Se En La Primera Carta Del Apóstol Pablo A Timoteo Que Dice Quien No Cuida De Sus Parientes Y Especialmente De Su Familia No Se Porta Como Un Cristiano Es Más Tal Persona Es Peor Que Quien Nunca Ha Creído En Dios Esta Escritura Hace Referencia A que Uno Tiene Que Ser Protector Y Proveedor A su Familia Y Que Quien No Protege Y Quien No Provee Es Una Persona Que No Puede Llamarse Familia De Dios Entonces Mis Hermanos Mis Hermanas A Mí No Me Ofende Nada Porque Soy Un Hombre De Dios Hace Muchos Años Yo Era Muy Violento Cuando Cristo Me Encontró Cuando Cristo Tocó Mi Corazón Ahí Me Humillé Delante De Cristo Y Nadie Más Me Puede Ofender Nadie Más Me Puede Humillar Porque Desde Desde Momento Que Me Puse De Rodillas Delante De Cristo Ya No Hay Lugar Para Nadie Por Lo Tanto A Mí No Me Ofende Nadie No Me Ofendo Con Nada De Lo Que Digan Pero Si Es Importante Que Nos Descubramos Nosotros Delante De Dios Y Que Nos Demos Cuenta Lo Que Realmente Tenemos En El Corazón Me Quedé Sorprendido Con Esa Publicación Que Puse Porque Un Buen Número De Personas Que Supuestamente Me Aman A Mí Pusieron Unas Palabras Como Comentario A Lo Que Yo Estaba Poniendo Alguien Decía Solo Eso Faltaba Como Diciendo A Dónde Llegó El Hermano Rodríguez Hasta Dónde Se Rebajó El Hermano Rodríguez En Que Anda Ahora El Hermano Rodríguez Alguien Más Decía Cómo Es Que Habla Tan Bonito Y Nunca Les Vemos En Una Foto Juntos Otras Personas Decían Por Qué A Esa Mujer Nunca Se Le Escucha Hablar Nada De Su Marido Y Digo Yo Qué Tremendo Verdad Cómo Está Uno Bien Atento De Tantas Cosas Pues Yo Les Digo Hermanos Que Necesitamos Aprender A Vivir Verdaderamente La Vida Cristiana Hace Un Dos Días Les Compartí Un Tema Al Cual Le Titulé Que Al Que Más Amábamos Era El Más Traicionero Pero Me Refería A Que Nosotros Mismos Dentro De Nosotros Tenemos La Antigua Naturaleza Tenemos Al Hombre Viejo Y Yo Quería Decirles Mis Hermanos Que Eso Que Se Mira En Muchos Cristianos Que Muchos Hermanos No Se Dan Cuenta Pero Yo Como He Vivido Tanto Entre Los Cristianos Me He Dado Cuenta De Tantas Cosas Como Ustedes No Tienen Idea Hay Una Enfermedad Ya se Los Dije Hace Unos Días Hay Un Cáncer Que Está Matando A La Iglesia Y Ese Cáncer Se Conoce Más Regularmente Como Legalismo Y A Esta Forma De Ver Las Cosas Entre Los Cristianos Se Le Puede Descubrir De Unas Maneras Donde A Muchos Cristianos Se Les Puede Engañar Con Referencia A Este Asunto Del Matrimonio Usted Puede Encontrarse En Iglesias A Una Pareja Donde Cualquiera Diría Esa Es La Pareja Perfecta El Esposo Dice Una Cosa Y La Mujer Ni Siquiera Habla Ni Para Decir Amén En Otras Palabras La Mujer Está Sujeta A Él Completamente Usted Vea Esas Parejas Que A Donde Quiera Que Van El Esposo Va Que Parece Que Es Un Rey Y La Esposa Va Que Parece Que Es La Dama Que Lo Acompaña Con Una Sombría Ahí Para Que No Le De El Sol Y Usted Los Ve Y Dice Esa Esa La Pareja Perfecta Que Hombre Tan Serio Que Hombre Tan Santo Que Mujer Tan Sumisa Tan Entregada Tan Especial Pero Déjeme Decirle Que No Es Ni Una Cosa Ni La Otra En En Realidad Ese No Es El Verdadero Cristianismo Y Le Voy A Decir Por Que Yo He Conocido A Ese Tipo De Parejas Entre Pastores O Sea El Pastor Y Su Esposa Lo He Conocido En Ministros Los Que Le Ayudan Al Pastor Lo He Conocido En Hermanos Que Usted Los Ve Que Parece Que No Se Hablan Que Parece Que No Se Comunican Como Si La Mujer Fuera Tan Perfecta Que Acepta Todo Al 100% De Lo Que El Esposo Hace Y El Esposo No Tiene Ninguna Oposición Para Nada De La Esposa Y Usted Le Digo Los Ve Que Caminan Pero Que Se Queda Uno Asombrado Y Le Digo Cualquiera Diría Que Matrimonio Ese Es El Matrimonio Perfecto Nada Más Le Voy A Decir Una Cosa A Mi Se Me Hace Raro Que Sean Una Pareja Que Nunca Los Ve Uno Ni Discutir Pero Tampoco Platicar Que Solamente Habla El Hombre Y La Mujer Calla Y Todo Muy Hermoso Y Yo Siempre Me Hice Una Pregunta ¿Por Qué Será Que Estas Parejas No Tienen Ninguna Comunicación Pública Y Yo Decía Yo Creo Que Tampoco La Tienen En Lo Privado Porque Lo Que Uno Hace En Privado Se Tiene Que Reflejar En Público Pero Al No Tener Esa Relación Quiere Decir Que Ni En Privado La Tienen Y Había Una Pregunta Que Yo Siempre Me Hacía Si 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 son Una Pareja Tan Perfecta Tan Callada Como Que Ya Todo Lo Conocen Y Actúan Con Una Precisión Tremenda ¿Por Que Tienen Un Montón De Muchachos Como Se Produjeron Esas Criaturas Ah Ya Sé Es Que El Hombre Ya Tiene Acostumbrada La Mujer De Que La Mujer Es Pertenencia De El Ya La Mujer Ya Sabe Que El Hombre Es El Que Manda Y El Que Dice La Última Palabra Y El Que Hace Las Cosas Como Él Quiere Y Ella Solo Tiene Que Aceptar Pero Ahí Nos Damos Cuenta De Que El Hombre Tiene A La Mujer Como Cualquier Mueble De La Casa Ojalá Que Me Vaya Entendiendo Hay Dos Tipos De Cristianismo Que Se Están Viviendo El Que Con Problemas Va Caminando Pero Tiene Una Relación Con Dios Y Tiene Una Relación El Uno Con El Otro Y Ahí Van Cada Día Mejorando Y Los Que Desde Un Principio Se Ponen Normas Reglas Y Tradiciones Y Las Ponen Sobre La Mesa Desde Que Empiezan Y Con Eso Se Quieren Regir Y Ellos Están Pensando Que Lo Están Haciendo Correctamente Compartí Parte De Lo Que Yo Digo En Privado A Mi Esposa Y Lo Puse Públicamente Y Saltaron Algunos Hermanos Algunas Hermanas Por Ahí Y Déjeme Decirle En El Cristianismo Una De Las Cosas Primeras Que Nos Enseña La Palabra De Dios Es Que Nosotros Debemos Respetar Al Prójimo La Palabra De Dios El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Lo Dice Muy Claramente Quiero Que Recibas Al Débil Fíjate Bien Quiero Que Recibas Aquel Que Tú Consideras Que No Está Haciendo Las Cosas Correctamente Para Que Él Crezca Espiritualmente Nosotros Debemos Entender Si Es Que Realmente Somos Cristianos Que Somos La Familia De Dios Que Somos Los Miembros Del Cuerpo De Cristo Que Ni Usted Ni Yo Somos La Cabeza Del Cuerpo Que Ni Usted Ni Yo Tenemos El Derecho Fíjese Bien De Criticar Al Al Hermano De Juzgar Al Hermano Ni Siquiera De Opinar Por Que Está Viviendo Así El Hermano Porque El Espíritu Santo Dice También Por 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 Estás Tú Criticando Al Criado Ajeno En Otras Palabras Cristo Compró A la Iglesia Con Su Preciosa Sangre Cada Uno De Aquellos Que Hemos Creído En Cristo Jesús Debemos Estar Conscientes Que Al Recibir El Sacrificio De Cristo Para Nuestra Justificación Y Para El Perdón De Nuestros Pecados Y Creer Que Él Resucitó De Entre Los Muertos Ahí Nosotros Ya Nos Estamos Entregando A Él Y Recibiendo La Nueva Vida Por Cristo Jesús Por Lo Tanto Cristo Jesús Es El Que Compró La Iglesia Es El Dueño De La Iglesia El Dueño De Cada Hermano De Cada Hermana Y Yo Como Hijo De Dios Y Como Miembro Del Cuerpo De Cristo No Tengo El Derecho Ni De Opinar Porque El Hermano La Hermana Hace Esto Me Refiero A Que Cuando Yo Me Acerco A Alguien O Que Oigo Algo De Alguien Que No Está Haciendo Lo Correcto No Voy a Ir Inmediatamente Sobre Él A Buscar Corregirlo Porque Porque Estoy Metiendo En Terreno Equivocado Aquel Hombre Aquella Mujer Fue Comprado Con La Sangre De Cristo Cristo Es Su Dueño Y Yo No Debo Meterme Con Él Lo Único Que Puedo Hacer Es Al Ver Que Hay Ciertas Cosas Que No Las Veo Correctas Buscar Acercarme A Él Recibirle Con Lo Que Está Diciendo Con Lo Que Está Haciendo Y Buscar Llevarlo A Un Conocimiento Más Profundo De Dios Para Que Sea El Espíritu Santo El Que Le Muestre Sus Errores Y Para Que Le Haga Crecer Porque Yo Ni Le Debo Mostrar Sus Errores Ni Tampoco Puedo Hacerle Crecer Para Nada Entonces ¿En Donde Estamos En Parte Nos Encontramos Somos Creyentes Realmente Nacidos Por El Espíritu Y Guiados Por El Espíritu O Somos Creyentes Fundamentados En Normas Reglas Y Tradiciones Donde Nosotros Creemos Ser Buenos Por Lo Que Hacemos Y No Por Lo Que Hace Dios A Través De Nosotros La Pregunta Es La Siguiente Este Es El Título Del Mensaje Se Ofende A Dios Si Digo Las Cosas O Si Digo Cosas Bonitas A Mi Esposa Estoy Ofendiendo A Dios Si Digo Cosas Bonitas A Mi Esposa Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Yo No Estoy De Acuerdo No Creo Que Deba De Ser Cuando Alguien Dice Yo Adoro A Mi Mujer O Yo Adoro A Mi Esposo Uno Tiene Que Ser Sabio La Palabra Adorar Es Rendir Culto Y Esa Palabra En Mí En Lo Personal No Creo Que Se Deba Usar En El Cristianismo Pero Yo Creo Que Si Podemos Usar La Palabra Alabar Porque No Es Lo Mismo La Palabra Adorar Que Alabar Adorar Es Rendirle Culto A Dios Y Alabar Es Reconocer Cosas Que Tiene Una Persona Atributos Que Tiene Una Persona O Como Decimos En México Allá En México Usamos Palabras Muy Curiosas Muy Especiales Y Decimos Este Está Chuleando A Su Novia O Este Está Chuleando A Su Esposa Para Nosotros Alabar Es decir Cosas Bonitas De Alguien Como Elogiar Eso Es Sinónimo De Alabar O De Darle Un Lugar Especial A La Persona Entonces Mis Hermanos Mis Hermanas Como Les Dije Hace Un Momento En Algunas Cosas Les Voy A Enseñar Como Se Debe Vivir La Vida En Matrimonio Y No Es Ningún Pecado Que Nosotros Digamos Cosas Bonitas El Esposo A La Esposa Ni La Esposa Al Esposo Con Eso No Ofendemos A Dios Por Eso Como Le Digo Es Que Han Surgido Muchas Cosas Que Han Estado Digamos Confundiendo A la Gente Porque Por Muchos Años Se Creyó Fíjese Bien Que Si Uno Realmente Amaba Dios Había Que Tener Un Respeto Muy Especial En Todo Y En Eso Entran Estas Cosas De Que Como Le Digo Es Como Un Tabú Como Algo Muy Escondido Donde No Se Hablaba De Aquello Cuando Uno Era Niño Yo En Lo Que Me Recuerdo De Niño Allá En Los Años Cincuentas Preguntaba Algo A Mi Mamá Con Relación A A Lo Que Es El Noviazgo A Lo Que Son Los Niños Como Nacen Los Niños Cosas Así Y Era Un Regaño Lo Que Le Soltaban A Uno Y Yo Les Digo Hermanos Hermanas Todo Todo Se Puede Explicar Todo Lo Que Dios Enseña Lo Que Dios Ha Creado Tiene Una Explicación De Parte De Dios Entonces Yo No Creo Y La Palabra De Dios No Lo Enseña En Ninguna Parte Que Si Nosotros Le Decimos Cosas Bonitas A Nuestra Esposa Estemos Ofendiendo A Dios Porque Se Ha Llegado Al Extremo De Llegar A Pensar Que Si Uno Dice Cosas Bonitas Como Las Que Yo Le Dije A Mi Esposa Está Ofendiendo A Dios Yo Simplemente Estaba Diciendo Una Realidad Que Viene La Lluvia Que Nacen Las Plantas Que Al Nacer Las Plantas Los Valles Y Las Montañas Se ponen Hermosos Verdes Que Al rato Nos Dan Una Segunda Alegría Llenándose De Un Colorido Maravilloso Que Son Las Flores Pero Que Todo Eso Muere Al Final Dije Una Verdad La Otra Verdad Es Que También El Sol Nace Con Una Alegría Maravillosa Hay Hay un Momento Yo Le Calculo Entre Nueve Y Diez De La Mañana Cuando Ese Sol Que Empieza A Salir Como Un Niño Juguetón Que Nos Acaricia Hermosamente Las Mejillas Y Luego Sigue Enalteciéndose Hasta Que Nos Ilumina Plenamente Pero Que Al Final Se Va Yendo Empujado Por Las Sombras De La Noche Y Desaparece Dije Dos Cosas Que Son Una Realidad Y La Tercera Dije Que Aunque Las Plantas Y Las Flores Desaparecen Que Aunque El Día Que Nace Muy Alegre Y Muy Hermoso También Se Muere El Amor Entre Mi Esposa Y Yo No Debe Morir Porque Tiene Que Haber Sido Comenzado Por Dios Originado Por Dios Y En Dios Por Lo Tanto Lo Que La Palabra De Dios Dice Muy Claramente El Amor Nunca Deja De Ser De Manera Que Si Ese Amor Viene De Parte De Dios Y Nos Toma Los Dos Entonces Eso Nunca Va A Terminar Es decir Durante El Trayecto Al Que Tenemos Derecho De Vivir En Esta Tierra Nunca Debe De Terminar Y Cuando Lleguemos Al Final De Nuestra Vida Nos Convertimos En Un Arroyito Que Vino Del Mar Y Que Al Final Entra Al Océano Este Grandísimo Que Es El Amor De Dios Bueno Yo Quiero En Estos Momentos Invitarle A Leer La Palabra De Dios Y Quiero Que Ponga Mucha Atención En En Algo Que En Algo En El Libro De Eclesiastes Oiga Bien El Libro De Eclesiastes En El Capítulo Nueve Y En El Versículo Nueve Y Ponga Atención A Lo Que Dice Acá Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Todos Los Insignificantes Días De Vida Que Dios Te Ha Dado Bajo El Sol Le Estoy Leyendo La Biblia Nueva Traducción Viviente Grábese Esto Esto Viene De Parte De Dios Y Dice Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Todos Los Insignificantes Días De Vida Que Dios Te Haya Dado Bajo El Sol Oiga Bien Aquí Se Nos Da Un Consejo Vive Feliz Aunque Aquí Habla Al Hombre Sobre Su Mujer Debemos Tomarlo Para Para Ambos Para El Hombre Y Para La Mujer Así Como Dice Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas También Dice Vive Feliz Junto Al Hombre Que Amas Ahí Ahí Me Quiero Detener Y Déjeme Decirle Ansiaba Tener Esta Oportunidad Para Poder Hablar Acerca Del Matrimonio Anhelaba Tener Esta Oportunidad De Hablar Acerca Del Matrimonio Porque No Han Faltado Personas Que Dicen Por Ahí Rafael Rodríguez Ya Se Divorció Y No Puede Hablar Más Del Matrimonio Déjeme Decirle Para Empezar Yo No Me Divorcié Y Si Le Puedo Hablar Del Matrimonio Anhelaba Le Digo Tener Esta Oportunidad Por Alrededor De Unos Cinco Años Después Que Yo Tuve La Experiencia De Un Divorcio Llorando Porque Yo Seguía Predicando Por Todas Las Partes Seguía Yendo A Hacer Campañas A Centro América México Y Acá En Estados Unidos Y En Ese Momento De Soledad Cuando Terminaba Ya Toda La Actividad A Eso De Las Doce De La Noche En Adelante Me Sentaba Solas Y Le Lloraba A Dios Y Le Decía Señor Porque Tuve Que Pasar Por Esta Experiencia Y Tanto Le Pregunté Al Señor Que Un Día Me Dijo Mira Cuando Hay Un Divorcio Empieza En Alguno De Los Dos Y Yo Hablo Con Ustedes Pero Hay Un Momento Cuando Uno De Los Dos Ya No Se Detiene Y Se Cruza La Raya Y Esto Se Termina En Divorcio Y Por Causa De Que Uno No Se Detuvo Y Llegan A Este Punto Del Divorcio Yo Aprovecho Esa Situación Para Que Ustedes Puedan Experimentar Lo Que Se Sufre Y Que Ustedes Puedan Ayudar A Otros Que Están Pasando Por Esa Condición Hermanos Créanme Ahorita Han Pasado Ya Más De Veinte Años De Aquella Separación Veintitrés Veinticuatro Años Por Ahí Y Todo Ese Tiempo Esperé Que Un Día El Señor Me Abriera La Puerta Para Hablar Acerca De Esto Y Creo Que Es Un Tiempo Maravilloso Porque Me Están Escuchando Y Me Están Mirando Muchas Parejas Muchas Parejas Que Aparentemente Están Bien Pero Realmente No Lo Están Que Quiere Decir Hermano Rodríguez Que Hay Un Montón De Parejas Que Solamente Están Aparentando Que Están Bien Pero La Realidad No Es Así No Están Bien Tienen Muchos Problemas Tienen Muchas Diferencias Tienen Muchas Discusiones Y Hay Veces Que Ya No Hay Ni Discusiones Porque Ya No Se Tienen Confianza Para Hablar Pero Pero Yo Creo Que Esto Nos Va A Servir Para Ayudar A Muchos Los Que Están Dañados Y Los Que Están Afectados Esos Van A Seguir Así Pero Esto Nos Va A Servir Para Muchos Hermanitos Y Hermanitas Que Realmente Aman A Dios Y Que Están Buscando Realmente Que Dios Haga Algo En Favor De Su Matrimonio Acá En Eclesiastes Capítulo Nueve Versículo Nueve Dice Así El Señor Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Ahora ¿Cómo Puedes Vivir Feliz Junto A La Mujer Que Amas Si Ni Te Comunicas Con Ella Si Ni Hablas Con Ella Ah No Pero Ella Me Respeta Ella Hace Lo Que Yo Le Digo Ella Sabe Que Yo Soy La Cabeza Del Hogar Mentira No Es Así La Cosa Porque Como Le Digo Hay Maridos Que Me Están Mirando Y Me Están Escuchando Que Desde Un Principio Se Agarraron De Unas Escrituras Y Le Dijeron A La Mujer Mira Aquí Dice La Palabra De Dios Que Yo Soy La Cabeza De La Familia Y Acá Dice La Palabra De Dios Que Yo Soy El Que Tengo Que Hablar En El Hogar Y Que Tú Solamente Tienes Que Escuchar Que Tienes Que Mantenerte Callada Buenos Para La Biblia Pero Para La Biblia En Lo Que Les Conviene A Ellos Y Ahí Están Viviendo Esa Vida Y Están Sufriendo Terriblemente Y Hay Hermanos Y Hermanas Que Son Preciosos Que Son Bellos Esa Área No Están Viviendo Un Verdadero Cristianismo Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Y Aquí Voy A Destapar Algunas Cositas Cuando Yo Tuve La Experiencia De Aquel Divorcio Hace Más De Veinte Años Por Donde Quiera Aparecieron Personas Criticándome Juzgándome Y Condenando Hasta El Día De Hoy Usted Se Va Encontrar Un Montón De Es Criticando Mi Condición Juzgándome Y Condenándome Que Porque Yo No Hice Las Cosas Bien Déjeme Decirles En Una Separación Si Usted No Es Uno De Los Que Están Separados Más Vale Que No Opine Porque A Veces Donde Usted Piensa Que La Persona Fue La Agresiva Hay Vezes Que La Persona Fue La Víctima O sea Que Uno No Se Puede Meter Ahí Nada Más Porque Le Viene A la Mente Solamente Hay Tres Que Conocen La Situación El Hombre La Mujer Y Dios Como Como Ve Bueno Debemos Tener Mucho Cuidado Pero Hay Muchos Hermanos Y Muchas Hermanas Que Están Batallando En Los Matrimonios Y A Partir De Hoy Van A Empezar A Tener Descanso Aquí Dice La Palabra De Dios Eclesiastes Capítulo Nueve Versículo Nueve Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Primeramente Quiero Preguntar Porque Como Le Digo Hay Algunos Varones Y Algunas Mujeres Que Creen Que Uno No Debe Decirle Cosas Bonitas A La Esposa Y Que La Esposa No Le Puede Decir Cosas Bonitas A Uno Porque Para Eso Está Dios Que A Dios Hay Que Decirle Cosas Bonitas Que Si La Mujer Dice Cosas Bonitas Al Hombre Y No A Dios Le Está faltando A Dios No Hermanos No Nos Engañemos Aquí Debemos Tomar En Cuenta Algo Muy Especial Y Debemos Saber Como Le Digo Lo Que Es Adorar A Dios Y lo Que Es Alabar Al Cónyuge Al Esposo O Al Esposa Pero Se Deben Decir Cosas Bonitas A A Esposa Se Deben Decir Cosas Bonitas Al Esposo Lo Que Dice Aquí Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Esta Es La Pregunta En Este Día Tú Que Me Estás Mirando Tú Que Me Estás Escuchando Vives Realmente Feliz Al Lado De Tu Compañero Al Lado De Tu Compañera Si Tú No Vives Realmente Feliz Al Lado De Tu Compañero Al Lado De Tu Compañera No Fijas Que Estás Viviendo Feliz Porque A Eso Se Le Llama Hipocresía Y Tú No Puedes Vivir Así Yo Digo Una Cosa Y Lo Digo Abiertamente Fíjense Bien Hace Casi 24 Años Pasé Por la Experiencia Del Divorcio Fíjense Bien Lo Que Estoy Diciendo Yo No Estoy Culpando A La Que Fue Mi Esposa Ni Tampoco Estoy Defendiéndome Ni Culpándome A Mi Pasé Por Aquella Experiencia Y Al Pasar Por Aquella Experiencia Fíjese Bien Sufrimos Ambos Y Sufrieron Nuestros Hijos Y Aquí Dice Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Vive Feliz La Pregunta Es Esta Quien Está Escribiendo Aquí Es Supuestamente El Rey Salomón Salomón El Hijo Del Rey David Y Estamos Leyendo La Biblia Si Aquí La Palabra De Dios Dice Vive Feliz Con La Mujer De Tu Juventud Y Si Yo Veo Alguien De Esos Hombres Que Parecen Muy Santos Pero No Son Santos Que Son Muy Callados Y Que Manejan A La Mujer Con La Pura Mirada Entre cristianos Hermanos Entre Pastores Usted Vea La Esposa Del Pastor Que No Abre La Boca Para Nada Todo El Hombre Todo El Hombre Y Ni Le Pregunta Ni La Consulta Ni Se Dirige A Ella Para Tomarla En Cuenta En La Plática El Hombre Solo Habla Y La Mujer Por Allá Este Preparando La Comida Y Sirviendo El Café Pero No Habla Nada Hermanos Dice Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas Esta Es La Pregunta Estamos Viviendo Feliz Con La Otra Persona O Estamos Sometidos A Una Norma A Una Regla A Una Ordenanza A Una Tradición Porque Creemos Que Eso Es Santidad Que Eso Es Agradar A Dios Debemos De Tener Mucho Cuidado Y No Confundirnos Es Muy Hermosa La Libertad Es Muy Hermoso Vivir Feliz Con La Mujer O La Mujer Vivir Feliz Con El Hombre Pero No Se Puede Vivir Feliz Si No Hay Comunicación A Mi Que No Me La Cuenten De Otra Manera Como Le Digo Yo No Voy Con Ese Orden De Que Aquí Yo Soy La Cabeza Del Hogar Aquí Yo Soy El Que Manda Y Tú Obedeces Y Todo Muy Bonito Muy Espiritual No 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 Hay Cosa Más Maravillosa Que La Comunicación Que El Sentirse Uno Realmente Feliz Feliz Lo Que Se Llama Feliz Pero Para Eso Como Le Digo Tiene Que Haber Una Buena Comunicación Tiene Que Haber Un Buen Entendimiento Entonces Yo No Creo Que Aquí El Rey Salomón A quien Se Le Atribuye Este Escrito Este Hablando En La Carne Yo No Creo En Eso Porque Dios Permitió Que Este Escrito Permaneciera Hasta Hoy Y Que Forme Parte De Los Escritos Que Nos Instruyen En La Voluntad De Dios Entonces Debemos Tomar En Cuenta De Que Aquí En Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 9 Donde Dice Vive Feliz Junto A La Mujer Que Amas También Debe De Decir Vive Feliz Junto Al Hombre Que Amas Vivir Felices Para Eso Tiene Que Haber Comunicación Una Buena Relación Un Buen Entendimiento Y Que Vaya Uno Con Una Felicidad Que Vaya Haciendo Las Cosas Con Una Felicidad Porque Como Le Digo Yo No Creo En Lo Que Aparentamos Y Que No Vivimos Cuando Yo Tuve Aquella Experiencia De Aquel Divorcio Muchos Muchos Me Criticaron Y Tuve La Oportunidad De Estar Con Un Grupo De Los Que Me Criticaban Y Pensaban Que Me Iban A Atormentar Ahí Entre Todos Con La Experiencia Que Había Tenido Y Les Dije Esto Prefiero Que Aparezca Ante Todos Ustedes Un Divorcio Una Separación Lo Prefiero Así A Estar Viviendo Una Vida De Discusiones Y De Problemas Y De Inseguridades Y De Celos Y De Envidias Y De Falta De Obediencia Y Falta De De Respeto Porque Muchos Así Viven Yo Le Aseguro Tengo La Plena Seguridad Que Hay Un Montón De Pastores Que Están Unidos Solamente Por El Que Dirán Solamente Porque No Se Sepa Que Son Otra Pareja Más De Los Divorciados Ahí Están Y Están Viviendo Ese Tipo De Vida Y Un Montón Oiga Bien Lo Que Le Digo Un Montón Porque Yo Los Considero Que Son Del Montón Los Ministros Que No Se Pueden Entender Que Discuten Mucho Me Refiero A Los Que Ayudan A Los Pastores Y Que Predican En Las Iglesias Un Un Montón De Ministros Que Constantemente Están En Desacuerdo Con Su Esposa Las Esposas En Desacuerdo Con El Esposo Pero En La Iglesia Usted Los Ve Con Aquella Santidad Aparente Que No Es Aceptada Delante De Dios Yo Creo Que Lo Más Importante Es Lo Que Nos Estamos Viviendo Delante De Dios ¿Por qué Les Digo Esto? Porque Una Parejita De Un Hombre Y Una Mujer Sea El Pastor Sea El Ministro O Sean Miembros De La Iglesia Los Cuales En Su Hogar En La Intimidad Están Viviendo Con Problemas Con Desconfianza Con Celos Y Con Discusiones Todo El Tiempo Esas Personas Están Ofendiendo A Dios Y Ahí No Hay Un Matrimonio Que Valga La Pena Todo Lo Que Sale A Flote En Un Divorcio Es Porque Ya Antes Está Viviendo En El Hogar Oiga Lo Que Le Digo Cuando Usted Se Da Cuenta De Un Divorcio Es Porque Antes Allá En Lo Privado Ya Ha Comenzado Algo Que No A Dios Y No Nos Detenemos Y Al Final Terminamos Dando Ese Mal Espectáculo Y En Estos Momentos Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Que Están En Casa Que Permanecen Unidos Todavía Pero La Pregunta Es Están Unidos Nada Más Porque No Se Diga Algo O Realmente Están Unidos A Los Ojos De Dios Yo Les Digo Una Vez Más Yo Prefiero Mejor Que Haya Aparecido Un Divorcio Si No Estábamos Con Una Buena Relación Delante De Dios Y No Seguir Viviendo Toda Una Vida De Hipocresía Delante De Dios Y Con Aparente Buena Relación Delante De Los Hermanos Yo Le Voy A Decir Puede Ser Que Me Salgan Todavía A Poco Los Que Por Ahí Saltaron Y Me Digan Alguna Cosa Fuera De Orden Pero Me Voy A Ganar La Confianza De Una Gran Cantidad De Hermanos Y Hermanas Sinceros A un Pastores Que Van A Abrir Su Corazón Y Me Van A Decir Hermanos Rodríguez Usted Está Dándole Al Clavo Como Dicen Por Ahí Usted Está Poniendo El Dedo En La Laga Hermanos Rodríguez Que Podemos Hacer Como Podemos Vivir Una Vida Agradable A Dios Le Voy A Dar Gracias A Dios Cuando Se Comunican Conmigo Pastores Y Y Me Digan Hermanos Rodríguez Necesito Que Me Ayude Porque Yo Tengo Ese Problema Y Por Eso Le Digo Le Doy Gracias A Dios Porque Dios Puso En Mi Corazón El Sentir De Hacer Público Algo Que Yo Hago En Lo Privado Con Mi Esposa Que Le Digo Cosas Bonitas Prefiero Mejor Que Haya Sucedido Eso Porque Esto Me Para Muchas Familias Que Realmente Aman A Dios Y Que Realmente Quieren Reconocer Su Condición Y Quieren Acabar Ya Con Todo Eso Que Saben Que No Está Bien Hermanos Hermanas Déjenme Decirles El Tiempo Se Ha Pasado Pero Yo Creo Que Aquí Estamos Empezando A Descubrir Una Mina De Diamantes Estamos Comenzando A Destapar Algo Que A los Ojos De Dios Va A ser De Grande Bendición Porque Vamos A ir Descubriendo A Satanás En Su Nido Como Esas Veces Que Deja La Casa Usted Por Tres O Seis Meses Y Cuando Viene Se Encuentran Nidos De Una Cosa Y De Otra Por Ahí En La Casa Y Tiene Que Hacer Una Limpia Yo Creo Que Aquí El Señor Comienza La Limpia Y Créanme No Voy A Poner Atención En Los Que Están Contrarios Porque Para Que Darle Atención A Los Que No Quieren Buscar De Dios Creen Que Sirven A Dios Pero Es Mentira Con Su Vida Negativa Lo Están Mostrando Me Voy A Enfocar En Los Que Realmente Están Reconociendo La Necesidad Porque Para Eso Me Mandó Dios Dios No Me Ha Mandado A Perder Mi Tiempo Con Las Personas Negativas Me Ha Mandado A Invertir Mi Tiempo En Las Personas Que Desean Ser Mejores A Cada Día Ahí Me Voy A Detener Sin Min Ha